Amigos, ¿qué tal? Aquí Sara, sean bienvenidos a un episodio nuevo de la serie Cosas de Gamers. Fíjense que el otro día estaba pensando en qué podría hablar para un próximo episodio y se me ocurrió contarles una historia, todo lo que van a escuchar es totalmente verídico y creo que se aplica para la serie sobre todo porque como gamers a lo mejor alguna vez hemos llegado a tener una pelea con algún amigo, alguna amiga y todo por un videojuego, por algún clan match o cualquier cosa relacionada al mundo de los videojuegos. Entonces primero que nada quiero decirles que incluso el gameplay lo elegí de Battlefield 1 porque esto que les voy a contar pasó en un juego de la franquicia, específicamente en Battlefield Bad Company 2 y pues bueno, les parece si primero les comento la historia y después igual les cuento cómo es que estamos hoy en día después de eso que pasó y demás, pues bueno, digo no me pueden responder a lo mejor me van a poner Cesar o lo que sea pero es un comentario así que bueno voy a seguir con la historia todo pasó hace ya, híjole, en cuanto al tiempo no les puedo decir exactamente cuándo pero sí fue hace muchos años, yo calculo que quizá unos 7, 8 años, no sé si ustedes sabían pero llevo jugando en línea en Xbox ya 10 años, o sea desde el 2007 creo que empecé con Xbox Live y demás sí fue hace mucho mucho tiempo pero estábamos dos amigos y yo y estábamos jugando Rush que es el modo de juego que casi siempre jugamos en los juegos de Battlefield, estábamos en el mapa Atacama Desert y es curioso ¿no? porque ese tipo de detalles sí me acuerdo exactamente en qué mapa estábamos en qué modo estábamos, quiénes estábamos, obviamente no voy a decir nombres pero eran dos amigos y yo entonces en Battlefield siempre nos hemos considerado como un equipo muy fuerte porque primero empezamos a jugar únicamente Call of Duty pero después de eso nos cambiamos a Battlefield empezamos a jugar mucho desde Battlefield 2, puedo decirles que nos hicimos buenos aunque yo considero que en lo personal me costó mucho trabajo adaptarme al juego y no era tan buena como ya más adelante me fui haciendo más en Battlefield 3 y luego Battlefield 4 pero en Battlefield 2 no era tan mala pero tampoco era buena, digamos que estaba en un punto medio pero yo sí considero que mis amigos estaban mucho más arriba en su nivel que yo y ese día de plano fue muy malo porque en ese mapa de Atacama Desert parecía que estaba jugando todo el equipo contrario en contra de nosotros tres el equipo que nos tocó no estaba haciendo nada entonces uno de mis amigos se enojó bastante yo creo que apagó su consola o no sé qué pasó, a lo mejor pues sí, yo me imagino que sí porque de la nada pareció que ya no estaba con nosotros y luego el otro amigo que se quedó yo sentí que estaba hablando como diciéndome las cosas a mí porque estaba diciendo cosas como es que nadie hace nada, yo tengo que hacer todo y yo me enojé, seguí ese pleito y bueno para no hacerles la historia tan larga amigos lo que pasó es que salimos de pleito los tres y fue hasta año, año y medio después que comenzamos a hablar nuevamente hoy en día sí me da gusto decirles que eso quedó atrás, que somos amigos otra vez desde hace ya tiempo atrás pero yo creo que dejamos pasar mucho tiempo para arreglar la situación e imagínense amigos, fue por un juego y ni siquiera fue algo que hicimos nosotros sino que nos enojamos porque no teníamos un buen equipo y yo me pongo a pensar en que eso fue pues cuando no estaba tanto lo de esports cuando las cosas eran un poco más de no tan competitivas o cuando se hacían clan match era más bien que se organizaban equipos y personas y los hacían hoy en día existen muchas más cosas como game battles, como ligas y muchas cosas más entonces yo creo que este tema viene pues muy bien a la serie sobre todo porque ahora que hay más cosas competitivas siento yo que pueden surgir también más pleitos entre amigos y todo por un videojuego entonces no sé si ustedes han vivido una situación similar antes de seguir con este video me gustaría pedirles que si han vivido algo como lo que me pasó a mí dejen abajo sus experiencias, cuenten qué fue lo que pasó, cómo lo arreglaron o si tristemente todavía siguen enojados con esa persona con quien se pelearon y bueno lo que a mí me gustaría dejarles en este video más que nada aparte de contarles la historia es que bueno creo que cada uno de nosotros tenemos nuestro carácter, nuestro temperamento un ejemplo conmigo es que yo soy muy enojona aunque a lo mejor no lo parece pero sí soy muy enojona y lo que trato de hacer es como calmarme o si sé que voy a decir cosas que pueden herir a otra persona intentar calmarme aunque a veces estoy tan tan molesta que digo las cosas y es cuando lastimo a alguien más entonces igual como sugerencia cuando pase algo así traten de no hablar, de no decir nada porque vale más quedarnos callados cuando no tenemos algo constructivo o algo positivo que decir que después no sé podamos salir lastimando a alguien, si me explico y otra cosa que también considero importante es no creer que tenemos la razón siempre es decir escuchar también a la otra persona no solamente decir yo estoy en lo correcto yo estoy en lo correcto, yo tengo la razón y la otra persona no sabe lo que está diciendo en lugar de eso permitan que hable, también ustedes hablen y así es como se pueden dar cuenta de los errores que ustedes cometieron, de los errores que cometió la otra persona pedirse perdón si es necesario y sobre todo que no cometan el error que yo cometí que fue dejar pasar tanto tiempo antes de solucionar las cosas con mis amigos así que yo les recomiendo que cuando pase algo así si no es posible aclarar las cosas en el momento porque ambos están muy muy enojados al menos no dejen pasar ese día sin hablar sin intentar arreglar las cosas y bueno amigos espero que el video les haya servido ya como último pues puedo decir que todos somos seres humanos, nos equivocamos, nos peleamos pero también nos podemos perdonar y podemos estar unidos y yo siento que también cuando hay perdón hay libertad, me parece que no es la primera vez que menciono esto, si estamos mal con alguien más, nos sentimos mal, nos sentimos decaídos nos sentimos desanimados, tristes, etc. y cuando estamos bien con otra persona sobre todo que queremos mucho pues pasa todo lo contrario, estamos felices, estamos bien y muchas cosas positivas más, así que amigos gracias por haberme escuchado nos vemos en el próximo video y hasta la próxima, bye Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!